El procurador laboral José Antonio López expresó su tristeza por la ausencia del sector de la empresa privada COSEP en mesa de negociación del salario mínimo. Aquí existe una ley de salario mínimo y además la Suprema Corte ha dicho en reiteradas ocasiones que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Partiendo de esa primura, quiero decirte mi más profundo tristeza, escuchar al presidente del COSEP decirte que no va a ir a la mesa de negociación del salario mínimo. ¿Por qué te digo que es de suma tristeza? Porque deberían de estar ahí y ver números realmente y debatir con el gobierno. Eso sí, partiendo con las cifras que el Banco Central dé. Recordate que la canasta básica ha crecido exponencialmente. Vos, tu compañero de trabajo, estamos asumiendo todo lo que es la inflación. También López hizo un llamado a los representantes de la empresa privada de considerar el compromiso con los trabajadores y la sociedad nicaragüense. El año pasado solo el ejército, la policía y el estado tuvo aumento salarial de un 5%, pero no así la empresa privada. Creo que debe el COSEP reconsiderar esto e ir a sentarse con el gobierno y los sindicatos para buscarle cómo ayudarle a los trabajadores. Entonces, yo pregunto, si no va el COSEP a la mesa de negociación, yo pregunto, presidente del COSEP y las demás cámaras, ¿dónde está la responsabilidad social empresarial? ¿Dónde esté ese compromiso de ustedes con los trabajadores y con la sociedad nicaragüense? Yo creo que es hora de que ustedes sean honestos, sinceros y francos con la clase trabajadora. No les conviene actuar a contrario censum cuando hay una ley de salario mínimo que te dice claramente que va a versar con el crecimiento económico, la inflación y la caristía, la vía, en este caso la canasta básica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.